Quiero cantarte malito una noche sin prisa Sin decirte nada, solo tu sonrisa Quiero cantarte malito una noche sin prisa Y te amo de la flor, si tu me dejo Te voy a acostumbrar a vivir sin tu caricia Quiero tenerte que unirá, y aunque la gente lo obliga Se aburre el pelo, se aburre el pelo, se amó Con una cinta de hilo negro de hilo Se aburre el pelo, se aburre el pelo, se aburre el pelo Con una cinta de hilo negro de hilo Y tu amor Que me lleven a la mente la ilusión Que me lleven a la mente la ilusión ¡Vamos!